Mi experiencia ha sido súper positiva frente a eso, porque ha existido una retroalimentación en este vínculo de profesor-alumno. O sea, siento que en el fondo están abiertos, o en mi experiencia, a comprender, a entender este proceso de aprendizaje en la carrera respectiva de cada uno, en el fondo. Lo que me impresionó y en el fondo fue una de mis decisiones de por qué esta carrera, porque en el fondo concentra todos mis intereses, primordialmente los niños y niñas, y en base a las artes, a la cultura, a la antropología, a la biología, y lo más importante es la investigación-acción, que en el fondo tiene esta carrera, que es muy interesante porque en el fondo tú investigas la realidad donde estás inserta y la mejoras.